Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Bigunamix y aquí comenzamos con un nuevo vlog. Pues bueno queridos atascados, el día de hoy reanudamos clases, estoy caminando directamente hacia el escuelo y ya se me hizo tarde, como de costumbre. Y no es por otra cosa sino porque, pues bueno aquí en Tlatelolco han seccionado el agua, se supone que llega a las 7 de la mañana y pues llegó 7 y media, entonces tardé un poco más. Acompañarme de lo habitual. Entonces ahorita vamos en camino hacia la escuela, regresando al rato al estudio les mostraré lo que hicimos el día de ayer con el hábitat de pato, les iba a grabar un video con respecto a esto, pero desafortunadamente no me dio tiempo. Porque también estoy con lo del mueble, no estoy diciendo un mueble, que también les enseñaré más al rato. Ahorita vamos hacia la escuela y pues nada, los vemos enseguida, ¿sale? Pues bueno queridos atascados, de regreso hacia la casa, después de un día ardo de escuela. Y digo ardo porque si nos dijeron ya que tenemos que estar llegando a más tardar a las 8 y cuarto de la mañana para recuperar las clases que se perdieron. Entonces yo veo bien eso porque al final de cuentas es aprender y adquirir conocimientos. Vamos camino hacia el estudio, hacia la casa. Entonces ahorita que lleguemos y que esté más tranquilo porque esta madre pesa, pesa bastante. Entonces ya que estemos ahí les enseñaré cómo quedó el hábitat de pato y cómo va el mueble, ¿no? Probablemente si el clima nos favorece el día de hoy, estaremos poniendo la primer capa de barniz, todo depende, ¿no? Porque si se ve medio cerrado el clima y medio húmedo. Entonces ahorita vamos a checar el medidor de humedad que tenemos en casa, a ver cómo está la humedad y a ver si se puede. Y ya que estemos ahí en casa y en el estudio, les enseñaré cómo va todo, ¿sale? Entonces enseguida, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, ya regresamos, ya estamos aquí en el estudio. Me tomé un tiempo para descansar un poco porque las mochilas apesan bueno. Les voy a mostrar ahorita las cosas y para que vean cómo lo que me he dedicado a hacer, ¿no? Teniendo tiempo libre, pues se puede, ¿no? Pues bueno, ese es el mueble que he estado haciendo. Y como pueden ver, pues bueno, me lo aventé casi en una semana. Ahorita estoy esperando a que el clima se mejore, a que no haya humedad. Porque al poner el barniz se puede enchinar y pues no nos puede quedar, no nos quedaría un buen acabado, ¿no? Entonces hay que esperar a que el clima no tenga tanta humedad para poder aplicar el barniz. Esa es la dichosa mochila que ando cargando, en la cual hice unas modificaciones. Esa es la mochila de Uber y lo que hice fue añadirle esa caja. En esta caja traigo lo que es la herramienta, ¿ok? Entonces la pinté toda de negro porque, pues bueno, el negro es chido, se ve muy bien. Y pues traigo la herramienta y en la parte superior traigo mis cuadernos y mis discos de instalación, ¿no? Entonces, así es como quedó la mochila. Y pues bueno, de este lado tenemos a la tarántula y este es el hábitat que le hice. Anteriormente, si se acuerdan, estaba en esa pecera que tengo ahí arrumbada. Ese es el hábitat que le habíamos hecho en un video, en un blog. A la tarántula. Ya las plantas estaban maltratando, entonces decidí comprar esta pecera. Es una pecera estándar. Le compré una pequeña bomba que es de 4 watts y realmente no alza mucha agua. Y está chido porque está dándole circulación al agua. Si se pueden dar cuenta, pues se ve ahí clarita el agua, ¿no? De este lado de acá tenemos a la tarántula que está empezando a construir su casa. Está fijando su telaraña en los cristales y en las hojas. Entonces va a estar chido. Y pues bueno, la tapa le hice una modificación pequeña para que pasaran justamente ahí los cables. ¿No? Y tengo la pequeña lámpara con la que alumbro el hábitat. Ahorita se me estoy apoyando de otra lámpara porque si no se vería así. Entonces se ve, o sea, se ve bien pero a la cámara pues no se ve tan padre, ¿no? Entonces me estoy apoyando de la luz de otra lámpara, ¿no? Y una lámpara de mano para que se pueda ver la tarántula sobre todo, ¿no? Ahí la tenemos como está construyendo su casa ya. En la parte superior tengo sus grillos. Entonces este, en un rato más le vamos a dar de comer. Pues bueno, de las cosas que siguen por hacer, justamente abajo de la tarántula, pienso meter una tabla para poder acomodar todos mis cubos de Rootbit. Los voy a contar a limpiar y a engrasar para que ya queden bien todos. Y pues bueno, hay que limpiar y acomodar porque pues bueno, se me ocurrió hacer el mueble aquí y se llenó todo de acerrín y de polvo. Tengo que limpiar también la consola Pioneer que ocupo para mezclar, ¿no? Y pues bueno, hay que limpiar computadora, hay que limpiar Xbox, todo, todo, todo hay que limpiarlo. Entonces probablemente en estas semanas que sigan, voy a ir haciéndolo poco a poquito y probablemente les traigo un video de cómo limpiar cada uno de estos aparatos. Si es que les gusta y quisieran saber cómo hacerlo, dejen su comentario aquí, denle un like, ¿no? Por lo pronto, pues vamos a descansar un rato. El día de hoy no vamos a ir con DJ Yanubis, así es que ahorita vamos a ponernos a hacer ediciones y a ver qué onda, ¿sale? Nos doy enseguida, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, les había dicho que no iba a salir del estudio, pero les decidí salir a caminar. Y pues me encontré ahorita a mi hermano, que trae a su hijo, justamente al entrenamiento. Y esto es lo que pasó. Acaba de hacer la última anotación, entonces, están jugando Tochito, entonces, este, hizo una intercepción y la supo armar, ¿no? Bueno, ahorita que estamos en el estudio, les seguiré contando esto un poco. Vamos a ir a felicitarlo. Y, pues bueno, ya ahorita van a romper el entrenamiento y ya, a ver qué onda. Nos doy enseguida atascados. Pues bueno, queridos atascados, después de todo ya regresé a casa. Estuvo muy padre el entrenamiento, el partidito ese que se aventaron. Entonces, este, pues les digo, ya ahorita regresé a casita. Ya tengo un ratito aquí. Y el rito del ventilador que hayan de fondo, que es el ventilador de la computadora. Porque, pues bueno, vamos a empezar a hacer edición, justamente de este blog. Y acabo de terminar la transmisión. Estuve transmitiendo, hice transmisión de prueba, ¿no? Para lo que es el, para lo que es Radiotesta. Es una pequeña sorpresa que andamos elaborando para todos ustedes. Entonces, próximamente les voy a dar los links, les voy a dejar los links de descarga de la aplicación, de la página y del blogspot, ¿no? Que va a ser los medios por donde vas a poder, este, escuchar nuestra estación de radio, ¿no? Que va a ser Radiotesta. De igual manera, pues, nada más que terminemos de hacer unas cosillas. Vamos a empezar a ver lo de los gameplays, todo eso. Que van a venir al canal. Hay varias sorpresas que están ahí. Como que en stand-by, que están paradillas. Pero, pues bueno, se están, se está planeando hacerlas, ¿no? Eh, andamos todavía tratando de materializarlas y todo eso, ¿no? Por lo pronto, pues bueno, eh... Ya los entretengo. Eh, el día de mañana, pues vamos a tratar de hacer vlog de nuevo. Vamos a ir, mañana vamos a salir temprano. Vamos a ir por unas cosas tempranito. Muy, muy temprano, de hecho. Tengo que irme como a las seis y media. Regreso aquí como a las siete. Y posteriormente me arreglo para irme a la escuela. Entonces, probablemente me acompañen. Probablemente no lo sé todavía. Entonces, a ver qué, cómo sale, ¿no? No los entretengo más. Eh, yo soy DJ Vino Mix. Esto fue un vlog para Radiotesta. Y nos vemos en la que viene. Hasta la próxima, chaquetos.